Tengo que hablar, Jorge. ¿Qué pasa? Hoy es un día diferente. Hoy quizás tengo que contarte una cosa. Hoy vamos a casa de Rubén y... ¿Cómo? A lo mejor viene y se queda grabado conmigo y ya te tengo que... ¿Cómo? Que despedir. ¿Qué, qué? Que te tengo que mandar a tomar por culo, ¿lo entiendes? ¿Así? Así, sin más. ¿El tirón? Ni gracia, ni... ni ERTE, ni ERE... Lo único que eres... Tú eres un poco cabrón, ¿no? Tú eres un poco cabrón. Bueno, hoy... Espera, espera, espera. Está todo mal, ¿no? La gente está quejando de que no enfocas bien, Jorge. ¿Qué dices? Está siempre desenfocado, todo. Pero lo hagan ellos. Hoy vamos en busca de... Rubén, entonces. Así que hoy entraremos en la vida de Rubén. ¿Cómo es su vida ahora? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué ha pasado entre nosotros? Hay muchas preguntas que tenemos que contestar. Hay muchos dilemas. Hay muchas batallas. Hay muchas cosas que tenemos que... Necesitan respuesta, ¿no? La gente pide respuesta, ¿no, Jorge? Mmm... Tampoco creo que sea necesario, ¿no? Este video no se tiene por qué hacer. Se va a llevar en un despido. Un procedente. No pasa nada. Bueno, venga. Vamos a ir en busca de Rubén. A su casa. Nos vamos a meter en su habitación. Nos vamos a ver qué hace ahora mismo. ¿Qué está haciendo ahora mismo? ¿Dónde está ahora mismo? Y os lo contaremos todo. Hoy vamos en busca de... Rubén. Hemos llegado a la casa de Rubén. Estamos aquí. Este es su portal. Este es el portal de la casa de Rubén. No lo enfoques, no lo saques bien para que la gente lo sepa. No queremos irse a ir al barrio, pero estamos sufriendo miedo. Hay gente en un bar tomando una cerveza. Yo no, Jorge, pero ahora se puede. Eso es normal. Bueno. Hay un hombre por ahí. No enfoques. La gente puede salir a pasear. Ya, lo estáis sacando a su perro. Ya Rubén se ha venido a vivir a una de las zonas más conflictivas de Madrid. Hay un joven tocando la guitarra. Bueno, venga, vamos a ir a llamar. No mire, el de este. Hace música, no como tú. ¿Sí? Eh, hola, Rubén. No. Eh, disculpa. Nos abre la puerta sin hacer nada más que abrir la puerta. Muy bien, Jorge. Lo que es abrir la puerta, ¿no? Hay otra puerta más. Nos pone una barrera. Seríamos capaces de pasar la siguiente puerta. No lo hemos conseguido. ¿Cómo está la Rubén? ¿Habrá perdido la barba? La ha dejado la puerta abierta. Rubén es confiado. Por favor. ¡Me la canta de ti, por favor! Es como a miña. Sigue, sigue echando el móvil. ¿Sabes? La casa del Rubén. ¿No es un house tour, tío? Sí, tío. Está muy bonita la casa, ¿eh? Es verdad, tío. ¿No es una casa con bonita la Rubén? Mejor que la tuya, que sí. Sí. A mí no tiene terraza. Bueno, mira, Kio, o sea, hemos estado con 40 minutos de coche. Hemos cruzado toda Madrid entera. Es momento de confesionario, pero que es Juan. Sí, sí. ¿Qué os pasa? Confesionario, confesionario. ¿Tenéis una nueva dinámica y no me he enterado? ¿Cómo? ¿Tenéis una nueva dinámica y no me he enterado? Pues a lo mejor... A lo mejor ha venido un nuevo jovencito a la ciudad. Con el pantalón por dentro. ¿Pantalón puede dar? Que ya está por dentro del pantalón. Que esto... Mucho... A ver, a ver, a ver, a ver. Un buen pomo para una puerta. A ver, a ver. ¿Todo lo todo? Un buen pomo para una puerta. No sé, a lo mejor te tendría una nueva dinámica si vieras los vídeos. Sí, ya lo veo. Que utilizas cortes en otros vídeos míos cuando estoy aquí en casa. Oh, my God. Pero no, pero tú lo sabes. Tengo un vídeo que digo, ¿y esto cuándo lo has cogido? Robert sigue editándomelo, ¿eh? Sí, la edición es la misma. Ahí te ha dado, tío. La edición de ahora es una puta mierda. Pues sí, tío, el cámara también es una puta mierda. ¿Cómo? Esto, esto no sé, o sea, nos llevábamos bien, éramos amigos y ahora mira, ahora Rubén está ahí que parece que no, que no, que no somos ya ni colegas. Me ha tratado como después de tantos tiempos sin vernos, que hemos pasado una pandemia mundial y después de una pandemia mundial, que no nos habíamos visto ni borrachos ni nada, me trata así. Es que esto es demenciable. Este tío viene a mi casa sin avisarme y viene aquí y yo no tengo comida para vosotros y ahora, ¿qué pasa? Bueno, sí, tengo felinas. ¡Felina! Tío, es que es increíble, como Rubén es mucho más gracioso que tú. Ya ves, Rubén, entonces en YouTube también estoy. ¡Felina! ¡Felina! Me duele aquí un poco. ¡Bueno! ¡Hacemos el Haptur! Sí, sí, digo, ¿eh? ¿Hacemos el Haptur o no? Venga, sí. Acabo de detectar un fallo en la casa de Rubén. Tengo un bug, un bug, aquí. ¿Qué ha pasado? Que van a poner el timbre ahí. Que no hace falta que sea un cuadrado perfecto. Hoy, en el Haptur del canal, bienvenidos a la casa de Rubén. ¿Qué tal, chicos? ¿Pasa? ¿Qué tal? Pasa, pasa. Esta es mi humilde moneda. ¿Sabes que aquí te estás perdiendo un vídeo? Porque me hubieras lo hecho tú. Aquí los zapatos, ¿no? Hay vueltas zapatillas, tío, Rubén. Aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra. Más zapatillas, más zapatillas, más zapatillas. Como hemos visto, Rubén tiene un montón de zapatillas y lleva unas paragatas ahí que no sé por qué. Con el pata por casa no me quiero poner zapatillas. Esta es la cocina. Bueno, ¿qué cocina vamos a hacer, Rubén, tío? ¿Y limpia? Tiene los pepperoni. Espísima, ¿eh? Ay, aquí es de... No como Jorge. Y no sabe que venía ahí, ¿só? La madera está, ¿eh? Coño. La chapa de pelina. La chapa de pelina. ¡Va, mira! ¿Por qué me he jodado, por favor? Así me he vuelado a la cabeza. ¿Puedo usar una pelina? Sí, sí. ¿Métela se ha metido? Hay dos. ¿Quién más felices de pelina? ¡Ah! ¡Ah! Pensaba que me iba a caer la cerveza, tío. Digo, a la que me la lía, he gritado de verdad. ¿Ah, sí? Pensaba que era una ropa. ¿Quién más felices de pelina? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi queso azul, tío! Es que hemos venido a ver aquí, no entiendo nada. No, a ver, Rubén, ¿cómo...? Es que ahora tendremos la charla. Hay muchas preguntas que hemos contestado. Acompañadme. Ah, bueno, el cuarto de baño y tal. Muy bien, ¿eh? El cuarto de baño, pim, pam. Todo limpio. Hay que ir a la mesa para comer, Rubén. Sí, pero nunca como ahí. Como ahí o en ordenador porque trabajo mucho, ¿sabes? ¿Qué tal es trabajar con un jefe que no sea tan malo? Ahora soy mi jefe, ¿no? Ah, claro. Jorge, mirad las figuritas que tiene Rubén. Sí. ¿Te le encantan las figuritas? ¿Más Rubén? ¿Qué tal es? A ver, así en planos bonitos para meterlo con mucha. Para ir, claro. Solo tengo el pico de la noche. Pero... ¿Cómo hiciste para aguantar tanto tiempo? Pero no se lo diga. Tengo amigos en China. Soltar un virus y... Aprovecha la cuarentena. ¿Te acuerdas? Quiero marchar ya y solamente llevo dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. Yo estupido dos años. Me cago en la puta. Y está guapísima la casa, ¿eh? Con luchas y todo. Hay que darle un poquito a poco. Soy gamer. Y yo soy Batman. Y aquí es donde es Rubén. Aquí es donde me pongo tocho. ¿Se la sentís? Justo una alta voz ahí ahí metida. ¿La ponen ahí de ir a buscar? Sí, pero no lo utilizo. Muy bien, Rubén, ¿eh? Aquí está genial, ¿eh? A verita. Y ya está. Muy bien. Esta casa sí que es bonita. Yo no voy a ir a la de Jorge. Es que la de Jorge tiene gotelé. Y está limpia, ¿eh? Hola, Rubén. Aquí cubras, ¿no? Sí. Joder. Aquí es donde hago directos. Uy, que se mira más cómoda. Me siento como Rubén. Es que ahora me dedico a la... Rubén todo. ¿Y qué? ¿Tienes en vertical? Para el chat. Porque me comunico con mi comunidad. Jorge, tiene una comunidad, ¿no? Como tú. Es importante hablar con tu comunidad. Yo también hablo. Él tiene una comunidad. Sí, yo también hablo con la gente. Vale, pues ya está, ¿no? Tenemos el vídeo, ¿no? Pues, ¿cómo montas? Pero no me ibas a preguntar. ¿Cómo montas de los Rubén? Todo lo mismo. Yo estuve en esa calle, ¿sabes? En Brooklyn. De hecho, ahí en Brooklyn. Hay una cerveza que se llama Brooklyn. Me tomé una Brooklyn en Brooklyn. Un Manhattan en Manhattan. Una Bronx en el Bronx. Un McDonald's en el Burger King. Madre mía. Así que Twitch, ¿eh? Sí. Twitch. Sí. ¿Tú bien? Sí. Conociendo a alguien. ¿Y qué tal? Edita bien. Tengo que darle muchos cambios y tal, pero bueno. ¿Puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón? Y... ¡Ay! Para mí no me pedías cambios nunca. Supongo que no hacías bien a la primera. Pero te tratas mejor que yo. Es una plataforma, Jorge. Ah, ya, ya. Pero podemos seguir quedando para nada. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, Rubén. La gente me va a la calle y me dice... ¿Dónde está el metro, Esperanza? Esa es otra historia que te tengo que contar. Me paran por la calle y me preguntan por ti. Rubén, que yo me lo pasaba muy bien contigo grabando. Yo no reíamos mucho. Yo también, yo también. Joder, por favor, Rubén. ¡Vuelve, Rubén! ¡Vuelve! Ya te lo he dicho. ¡El canal te necesita, Rubén! ¡Tío, dame, por favor! Pero estoy bien así. ¡Yo no quiero estar con otra persona, ¿vale? ¡Vuelve, tío! ¡De verdad! Sí, sí. ¡Hora de drama, bro! Joder, hijo de p***a. Nos vamos, Rubén. Madre, encantado de que hayáis venido aquí a visitarme. Nada, gracias por enseñarnos tu casa, por todo. Tengo una noticia de arte, tío. ¿Qué? ¿Te acuerdas del videoclip que sí que grabamos hace meses? No, no. Sí, que sales tú. Eso lo vas a sacar al final. Nueva canción. No, no, no lo saques, tío. Tú, protagonista bailando. Ya no lo saques. Sí, sí, sí. Ya hace tiempo que no. Creo que sí. Sí, 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 sí. Nueva canción, Rubén. Dentro de poco en el canal. Rubén y yo, una nueva canción. No lo saques, no tengo un cío. ¡Ponme un cacho! ¡Eres un 4 y medio! ¡No, no, no! ¿Cómo va a ser eso? Pero si él es feísimo. No, no, no. No, no, no. Feísimo, pero bastante feo. Es feo de cojones. Amanda. ¿Qué? ¿Quiere quedar? ¿Qué hago? Hay que ganar tiempo. Dime qué plan tiene. ¿Qué? Dime qué plan. ¿Qué plan? Dime qué plan, qué plan, qué plan tienes esta noche, mamá. Dime qué plan, qué plan, que esta noche va hacia... Dime qué plan. Gracias.